Gobierno de México En Sam's Club mi membresía me sorprende con sus precios únicos Hazte socio o renueva plus por 850 pesos O benefits por 350 pesos Solo hasta el 30 de junio Lunario presenta La flauta mágica Ópera para niños El universo de fantasía de la ópera de Mozart Donde el bien triunfa sobre el mal Llega con una divertida puesta en escena Inspirada en las animaciones y cómics japoneses Domingos 21 y 28 de julio Funciones a la 1 y a la 5 de la tarde Lunario del Auditorio Nacional Boletos en taquillas y Ticketmaster Cuesta menos el verano Chedragui 20% de bonificación en monedero En todos los pañales y toallitas húmedas Y en todas las fórmulas infantiles en tapa 3 y 4 Del 28 de julio al 1 de julio Radio 91.3 Donde todo nace Fines de semana con más variedad Y mucho más música Donde todo nace Donde todo nace Y mucho más llego Todo nace Bueno still E' Ged interim ¡Suscríbete al canal!